Buenas gente estamos jugando la partida en strike zone y bueno voy a jugar con el armita esta, no me acuerdo ni como se llaman las armas. Estaba jugando infectado pero he visto que estaba de 24-7 en strike zone y no se me ha apetecido para recordar viejos tiempos y pues me metí a jugar aquí este modo como revienta. Bizon creo que se llamaba aquí a lo mejor me escucháis más callados y es porque se escuchan los pasos entonces aparte me he bajado bastante el juego empezamos bien, empezamos bien chicos pasos, pasos Soma Soma está ahí que lo estoy escuchando Soma no sabía que había otro mierda es lo que me gustaba de este juego si se escuchaban los pasos un montón muere puto pensé que se me iba a dar más mal por el tema de de la eh de la puntería y tal me acabo de enviar un enemigo mensaje no se que pondrá vale, vale, marcho, marcho de aquí vamos a buscar a otro lado mejor uh, tiro lejano espérate, espérate que viene vamos oh, me encantaba escuchar los pasos tío está de aquí guarro no, me he comido un un improvisado puta madre pensé que se me iba a dar más mal pero no, la verdad es que tengo no me falla tanto la puntería vale, voy a decir pasos pero es mi compañero te dan la frente y no has muerto pero como mata este de una puta bala tío si claro, eso es lo que no se me ha visto mi pantalla no se ha visto a mi no me engañes eh a mi no me engañes perro, 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 perro no me acordaba del perro yo Fit FeD me he compas Bolívar martes de vamos ponte empezando en sal Espérate, si termino Te contesto No sé qué he dicho, creo que están en otro equipo No, estaba en la otra partida ¿La habéis visto? ¿La habéis visto en la esquina? Míralo Qué bueno eres, amigo, tío, eres una puta máquina Qué vergüenza jugar así, tío Qué asco, de verdad Es un poco vergonzoso, pero bueno Vale, no subas Hostia, tío, de verdad ¿Cómo? ¿Lo había muerto de esa? Qué raro A cogerme la zone A descargarla ¿Cómo la llevas con esta? Mira, tío Vamos a probar Te revienta más esto Un poco de silencio por si escucha algunos pasillos Vale, vamos a cambiar a un arma larga Ha quitado Toma, jajaja Se siente Inclinada Escucho, vale, es mi compañera Diría que es mi compañera, vamos A ver si aparecen Está con Kikos Por eso no quiero salir por ahí Está con Kikos, el guarro Entonces Toma, al perro y al dueño Jaja Era un oracle Vamos a ponernos la larga Vamos por delante Sé que disparan por aquí delante Pero no sé de dónde Ya no vamos en cabeza ¡Eh! ¡Goo! Tío, da una bala Lo he dejado una bala Lo he dejado una bala, tío Asistencia, ¿qué dices? Es una puta broma, ¿verdad? Vamos, amigo Que va por ahí, por ahí, por ahí ¡Amigo! ¿Pero qué dices, tío? O sea, estáis viendo eso El Conexions Madre de Dios Vale, vale 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 ¿Pasó más? Es que es una broma, tío O sea Es que es pa' flipar Uh La meta La meta también era buena Aprovisado Casi me lo como, ¿eh? Está todo el rato ahí el puto Que no se mueve Pero había empezado bien Y al final no estaba bien la cosa Ya le quito Toma, en la cabeza Vale, vale, vale No, que está ahí detrás Uah, 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 uah Uah, uah Uah, va a matar, compañero De apoyo Pero bueno, yo lo he matado a él Que se joda Al menos a él lo he matado Pero, o sea Le estoy dando yo primero Pero ¿cuántos vegas tienes, tronco? O sea, ya no sé ni las veces Que me ha pasado eso, tío Que es falso, de verdad Que es falso, tío Falsísimo Vamos, que hay que ganar, tío Al menos Que más armas había por aquí A ver AK-12 Un poquito de AK-12 Baja confirmado Te he visto, puto Nada, nada Voy a hacer el rat Te voy a tumbar ahí Qué gente, tío De verdad Qué gente, Dios Venga, mirándole cada otro Y te sigues encontrando A miserables, tío Hostia puta, tío Bueno, bueno Están ahí todos Han ganado por dos Muy mal Muy bien Buah, está con Kikos Los han ganado Es que era duro por equipo Bueno, yo creo que 23-16 No está tan mal Para después de un Bastante tiempo Casi un año O algo así Sin tocarlo Y pues nada Si queréis ver más Chaos Duty Go Pues me lo dejáis en los comentarios Y no sé si os intento traer alguna Quem o algo así Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Adiós Gracias